Pero como están Nets, por ejemplo, y con esta cuenta nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual van a estar sacando un nuevo evento en el cual es sobre el día del niño y que más que nada en este trailer en el cual estarán viendo mientras hablo, bueno pues es lo que se ha estado mostrando en el cual va a estar iniciando el 30 de mayo y va a concluir el 5 de junio, en ese tiempo nosotros lo vamos a tener para que nosotros podamos estar pues acompañando esta nueva misiones en las cuales nosotros podemos estar desbloqueando y que más que nada es un nuevo evento en el cual no habían sacado nunca, pero que esperemos que sea bastante bien y que realmente nos pueda estar gustando, en el cual ya saben las cosas que van a deber de estar teniendo, va a salir el 30 de mayo a las 12 am hora de sus países, por lo cual pues solamente hay que estar al pendiente, tener la última actualización que salga hasta el momento, estar conectado en internet, haber pasado los 3 días que te pide el juego diariamente, eso sí o sí, lo debes de estar teniendo para que te salgan los nuevos eventos los cuales pues solamente nos ayudan a poder tener algo diferente en el juego y que no sea siempre repetitivo, como les digo es un nuevo evento por lo cual no sabemos de que puedo estar tratando, ni sabemos que es lo que nosotros podemos estar esperando de este evento, más que obviamente el nombre que nos dice que va a ser del día del niño, por lo cual me imagino que también van a tener decoraciones para que estén ahorrando tanto diamantes como dinero, ya que se va a estar utilizando para este evento más Recuerden que a lo mejor nos dejan alguna tipo de misión Espero que sea como las misiones Que nos dejaba con Alicante En el día de la madre, creo que la verdad estaría Bastante bien que nos pusieran algo parecido Esperemos que así sea Y recuerden que cualquier duda que tengan pueden dejarla En los comentarios y con mucho gusto Trataré de ayudarles Y próximamente voy a estar haciendo un video También de Buena Pizza, Gran Pizza En el cual vamos a hablar Sobre un próximo 20 en el cual El otro año hubo y esperemos que este año Pues también esté saliendo Ya que la verdad es bastante bueno Y que tiene misiones difíciles Si ustedes ya estuvieron el año pasado A lo mejor ya sepan de cual se trata Y si no, lo estaremos hablando en el próximo video Bueno pues hasta aquí el video Espero que estén jugando, que estén interesados durante Suscríbete a la like, comparta, like, teniendo Para ver más videos como este en el cual Fue informativo, ustedes pudieron estar viendo el trailer Que la verdad es algo bastante bueno Que próximamente nos espera En Buena Pizza, Gran Pizza Así que por nada nos vemos en el próximo videojuego Chao ¡Gracias! ¡Gracias!